Y tú y yo nos vamos a desconocer Tú y yo, mami lo vamos a hacer Tú y yo, vamos a hacerlo en one, two, three Tú te pones perra y qué rico me la da Qué rico me la da Y yo le doy pie Y yo le doy pie Y ella me llama pa' que le dé En mi romana le gusta el sexo Y me mata que eres una y otra vez Y me grita palabras en inglés tururú Le doy con toda la actitud Le hago lo que no le haces tú En la cama me forma un revolú Cuando le apago la luz Y tú y yo, haciendo el delicioso todo el día Tú y yo, haciendo lo que no te hacía Tú y yo, te mato con el one, two, three Tú te pones perra y qué rico me la da Que de rico me la da Y yo le doy pie Y yo le doy pie Y yo le doy pie ¡Melo!